Música Mi nombre es John Santacana, soy esquiador paralímpico, llevo 17 años dentro del equipo nacional. Yo soy Miguel Galindo, soy el guía de John, llevo con él 15 años. Estamos ante la parte final probablemente de nuestra carrera preparando los Juegos de Corea de este año, 2018, que es el gran objetivo que tenemos marcado. Mi pasión por el esquí surgió a raíz de que tanto a mi hermano como a mí nos diagnosticaron la enfermedad en la vista. Cuando mis padres decidieron que sería bueno para nosotros tener mucha actividad sobre todo en el medio natural. Y en invierno empezamos a ir a la nieve, al principio a jugar con la nieve como cualquier niño. Y como en mi familia había algunos esquiadores, pues un día lo probé. Es muy atractivo porque a nivel de sensaciones es muy rico y es algo que se convirtió en mi pasión. Durante muchos años estuve esquiando con mis padres de forma recreativa, pero para mí era algo más. Yo empecé a esquiar con tres años y medio, así. No tengo ni el recuerdo de haber empezado. Yo ya tengo el recuerdo de estar esquiando de pequeño. Mi familia se dedica toda al mundo de la nieve. Mis padres llevaban un bar ahí en la estación de Catanchú. Mi padre era profesor de esquí y siempre ha sido mi pasión. Era el deporte que me gustaba, que se me daba bien además. Y sobre todo, es verdad que al final viviendo en una estación de esquí tienes más facilidades para acabar dedicándote a un deporte como este. En los juegos es el centro de atención. Es el único momento casi cada cuatro años donde podemos vivir una experiencia como esa. A nivel de atención mediática, toda la prensa, todo el montaje, todo el espectáculo que genera eso. Llegar a una meta con todas las gradas llenas. Son sensaciones que solo unos juegos te pueden dar. El momento ese de entrar, por ejemplo, en la inauguración, en el estadio olímpico, representando a tu país. Son sensaciones únicas que no se pueden comparar con nada. La idea es ir en progresión durante toda la pretemporada y también las carreras previas a los juegos para poder llegar allí a Corea. Y en el momento que realmente hay que rendir, pues intentar dar lo mejor. Yo creo que podemos estar en opciones de luchar por las medallas. La relación con New Holland comenzó por algo casual, pero yo creo que si se ha mantenido durante estos años y han apostado por nosotros es porque creyeron en el proyecto que teníamos de preparación de los juegos. Y sobre todo se veían reflejados en los valores que podemos transmitir. No tiene nada que ver nuestro deporte con una empresa como New Holland, pero había muchas cosas en común. Y sobre todo la pasión, tanto por las que ellos hacen las cosas, que es vender maquinaria agrícola, como la que nosotros hacemos, que es competir. Desde hace tres años estamos en colaboración y que nos ha dado un salto de calidad enorme. Era una de mis primeras experiencias subido a un vehículo a motor, pero vaya motor, ¿no? Porque un tractor pues no es cualquier vehículo y bueno, ha sido muy, muy, muy divertido. Lo hemos pasado muy bien y a mí me encantaría volver a repetirlo. Si alguien pensaba que el esquí y la agricultura no tenían nada que ver, hoy hemos demostrado que sí y hemos descubierto el agroslalom, ¿no? El agroslalom es algo que si se crea y está por desarrollar, pero si se desarrolla vamos a estar ahí delante seguro porque tenemos una ventaja sobre los demás. Primero la maquinaria y luego que hacemos un buen trabajo en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!